Un espectáculo de unión, gran fiesta de confraternidad, organiza el Club de Fans del Aguando Mal, nos preparamos para este impresionante reventonazo, domingo 17 de noviembre, en el local Asociación Cultural Molognesi, Jirón José Quiroga, número 160, Urbanización Santa Lucila, llegan para quedarse totalmente exclusivos, La banda más taquillera, que recorre todo el Perú, Corazón de Guando Mal, disfrutando de sus éxitos 100% cheleros, la banda que sí te pone, con todos sus golazos, Corazón de Guando Mal, Recuerda que la entrada es totalmente gratis, 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 para degustar la rica pollada a solo 15 soles, y la espumente cervecita a precio de tienda, espectacular concierto de confraternidad, domingo 17 de noviembre, en el local Asociación Cultural Molognesi, Jirón José Quiroga, número 160, Urbanización Santa Lucila, desde el mediodía, te esperamos. ¡Gracias!